hola hola mis tejedoras pues hoy vídeo cortito os enseño simplemente el algodón cual he probado y lo he tejido y muchos habéis quejado que no se ve el punto de no sé qué no sé cuánto pues bueno quejicas hay siempre pero os quería enseñar para que veáis cómo son estos algodones pero si alguna busca algodón y por internet a veces es difícil elegirlo pues esto mirad se llama dmc natura justa cotón y bueno seguramente glamour glamour pues la etiqueta aquí hay como doble etiqueta es primera vez que veo vídeos así normalmente hay una etiqueta para que hay dos una y segundo porque en realidad cuando quitas estas etiquetas el ovillo no es que deshace un poco pero a veces estos primeros hilos que hay hacia alrededor se caen por eso quizás han puesto dos bueno supongo yo no lo sé puedes mirar en 50 gramos contiene 100 metros no es mi traje muy largo es más o menos mi traje medio a concepable para agujas 4 4 y media me parece un poco exagerado 4 4 y media pero esto si quieres una prenda colada ahora volvemos a esta en nuestra detención ganchillo número 4 también me parece exagerado se puede lavar etcétera y contiene no sé por qué siempre pone esto 63 por ciento de algodón y 37 por ciento de poliéster en realidad el hilo gris es 100% algodón y este es poliéster así que yo diría que cuando marcan etiquetas así no siempre es exacto lo que hay es hilo mezclado algodón y poliéster es decir 100% algodón y 100% poliéster así a mí no es 63 de algodón y 37 poliéster no así que quien ha marcado en dms y que marca en los ovillos esto no es así pues mirad cómo está compuesto de dos hebras así en rayadas de sí mismo y tiene también estos brilles brilles estos son un poquito discretas como son chiquititas no se aprecia bastante bien en la prenda no sé si en la cámara se se ve también pero si tejer con punto liso sí que se verá pues este brille brille que tiene este algodón también puedes saber algunas si compra y se quiere a veces utilizar solamente este color pues lo que vas a hacer es tejer y cortar este hilo de poliéster bueno no hace falta porque se vende algodón es cien por cien pero bueno según necesidad que hay también se puede hacer esta es la hebra y muy muy finita chicas es para agujas número 2 incluso agujas número 1,5 os enseño en la regla es un milímetro un dos milímetros veis dos milímetros este hebra y si estirar un milímetro por eso digo es tan finita que cuando ponen con agujas número 4 es o cuatro y medio esta prenda si tejas con punto liso estará colada y está bien pues sí porque algodón pesa un poquito este precisamente también notó un poquito el peso no es tan ligero y esponjoso así que bueno ya sabéis que el mercado existen estas algodones por cierto colores número 10 es un gris con este hilo metalizado y si yo aparto este hilo pues estos brille brille y están en la distancia unos 5 centímetros y al final pues bueno queda bastante bonita para prendas de verano porque cuando hace solecito te va a brillar un poquito también para alguna prenda navideña yo que sé bueno cada una elige lo que quiere pero bueno ya sabéis que este justo justo cotón es hilo finito y ovillos como veis así bueno parece chiquititos porque son 50 gramos de radio cuando elegí en la foto me pareció más grande incluso el grosor pero cuando ya lo recibí me llevé un poquito de esa ilusión pero valen al final yo necesitaba estos brille brille aquí algodón no sé son un 2 3 4 5 6 7 8 cabos que están enrollados entre sí mismos pues bueno chicas esto ya es todo nos vemos en mis vídeos deseo a todos felices creaciones